Hola que tal, en este video les voy a mostrar lo fácil que es obtener la clave de un modem De estos modems que tienen el sistema WPS, que significa Wireless Protected Setup Este modem lo está entregando últimamente, sobre todo Infinitum, se lo está dando Cuando contratas tu línea y se supone que son más seguros, en realidad son mucho más vulnerables Eso es lo que van a ver en este video Voy a hacer dos aclaraciones, la primera, este video es simplemente didáctico Para que ustedes vean lo sencillo que es obtener las claves Pueden usarlo para obtener su propia clave, la de su modem si es que lo olvidan O pueden usarlo para auditar su red, es decir, para ver que tan seguro está su modem Posteriormente les voy a enseñar algunos procedimientos, algunos trucos, por decirlo de algún modo Que les ayudarán a mantener su modem fuera del alcance de este tipo de programas Pero esto es únicamente didáctico, yo no lo estoy enseñando para que vayan y le roben el wifi a su vecino O al primo, o al tío, o a nadie Yo lo enseño como algo didáctico para que ustedes lo utilicen en su propia red Si ustedes hacen otra cosa, es responsabilidad suya Dicho esto, la segunda aclaración El video está hecho en dos partes En esta les voy a enseñar lo que necesitamos y como instalarlo Y posteriormente voy a unir en este mismo video la siguiente parte Que es donde ya van a ver el programa funcionando Esto se los digo por si ven alguna discrepancia en esto, aquí en la obra No vayan a pensar mal sale, simplemente que tuve que hacerlo en dos partes porque por aquí no hay de ese tipo de modem Si yo no tengo un modem que trabaje con WPS para probarlo Dicho esto, vamos adelante con el video Lo que vamos a necesitar son estos tres archivos Yo les voy a dejar los links en la descripción del video para que ustedes los puedan descargar No están pesados, son super livianos Y una vez que los tengan vamos a proceder a instalarlos Ok, vamos a primero instalar el WinPackup Que es el que ya vamos a tener extraído Entonces lo vamos a ejecutar como administrador Vemos que sí Y simplemente siguiente Aceptar Instalar Ok, y ya Cerramos Eso ya nos instaló WinPackup Ok, vamos con el siguiente que sería JumpStart Vamos a extraer aquí el archivo Y nos va a dejar esta carpeta Ok Vamos a ir dentro de la carpeta Al archivo que dice setup.exe Que es este de aquí Clic derecho Y ejecutamos como administradores Ok Vamos a decir que sí Y esto va a instalar el programa Bueno aquí escogemos el lenguaje Inglés, no hay español Entonces inglés De todo mundo no se preocupen Hay un modo manual y un modo automático Y ahorita les voy a enseñar el modo automático Ok, porque es mucho más sencillo Aquí le damos Next Y nos va a pedir que aceptemos los términos Los aceptamos Y se va a comenzar a instalar Entonces esperamos un poquito En lo que instala los drivers y todo eso Y ahorita nos va a pedir un permiso Para activar el Net Framework Y entonces vamos a esperar un poco Ok, aquí dice que requiere que Que esté disponible un framework y así Bueno le decimos que sí nada más Sale Y ya Esperamos a que se complete el asistente Y listo Damos Finish Y ya tenemos todo ok Entonces hasta aquí ya tendríamos Todo lo que necesitamos Entonces vamos a extraer nada más Este que dice Tumper.rar Lo vamos a extraer aquí también Y nos va a dejar Estos dos archivos Ok, no se espanten Por el idioma.ini Yo sé que se parece A lo que luego te crea El desktop.ini Y todo eso Pero nada que ver Este es un archivo totalmente limpio Que nos sirve para que funcionen Las ventanas de Domper Ok Entonces Ya teniendo estos archivos listos Lo que es el Domper El Jumpstart El Domper y el Jumpstart aquí Si quieren ya Esto pues ya lo podemos Inclusive borrar Ya no nos va a servir Ok Simplemente Suprimir y listo Y el único que vamos a usar Va a ser este Domper Y este de idioma no lo borran Ok Entonces ahora Ya tenemos nuestro programa instalado Vamos a la parte en la que Vamos a ver A ver como funciona Ok Entonces Doble clic En Domper Nos va a pedir permiso Le decimos que si Y nos va a mostrar Inmediatamente El programa Si se fijan En su parte inferior Derecha Ya estoy desconectado De internet Estas son todas las redes Que tenemos Pero vamos a ir a la pestaña WPS Porque son las que nos importan Recuerden que les mencioné Que trabaja con WPS Marcamos todas las redes Y el botón de Scan Ok Aquí vamos a elegir la primera Porque es la que está más cerca La potencia más alta de señal Y pues eso nos va a permitir Crackearla más fácil Vamos a Una vez que la seleccionamos Vamos a dar clic En el botón Iniciar Jumpstart Para que la aplicación Inicie automáticamente Todos los procedimientos Ok Ahora todos los movimientos Que ven Yo no los estoy haciendo Los está haciendo la aplicación Era lo que les comentaba Del modo automático Yo no lo estoy moviendo nada Lo está haciendo solita Y Nos va a avisar Ya está Cuando ya esté Lista la conexión Ok Entonces si se fijan En su parte inferior derecha Ya tengo conexión a internet Porque ya estoy asociado A esa red Ok Aquí Pueden ver que ya está Con acceso a internet Lo único que me resta por hacer Es obtener El wifi Para ello vamos a abrir Domper otra vez Obtener la clave Perdón Para ingresar al modem Y nos vamos a ir A la pestaña Que dice perfiles Y listo Aquí tenemos La red Con su contraseña Al igual que Todas las redes A las que Hemos centrado Anteriormente Entonces Bueno Si ustedes se fijan Pues aquí están Todas las redes A las que he podido acceder Algunas Incluso las que tenga Guardadas Su computadora ya Aunque no hayan accedido Con el programa Porque las tiene guardadas Previamente Les aparecen aquí Bueno Entonces La parte Que acabo de sombrear Donde dice Que esa es La contraseña Que estamos buscando Ok Entonces bueno Pues ya Podemos apuntarla Y utilizar la contraseña Como mejor nos parezca Entonces Les repito Esto Pues es Con fines didácticos No es Usenlo para bien En un futuro tutorial Les voy a mostrar Como evitar Que alguien O sea del otro lado De la moneda Que alguien se meta A su modem Usando este método Hay muchos métodos más También les voy a mostrar Algunos más Pero por lo pronto Me pareció interesante Mostrarles esto Porque es súper sencillo Si lo vieron Es automatizado No tienen que hacer nada Prácticamente cualquier persona Lo puede hacer Entonces este Eso sería todo Los archivos están En la descripción del video También les voy a dejar Un link A mi página de Facebook Por favor Si me regalan un like Me ayudan bastante Si Me regalan likes aquí Y si se suscriben Pues también Me ayudarían bastante Eso sería todo Y hasta el siguiente video Muchas gracias Gracias Gracias